Este partido es presentado por Intuit TurboTax. Celebra tus logros. Nosotros haremos que cuenten. Board of Verizon. Ahora con MyPlan. Tú estás al mando. Elige exactamente lo que quieres. Paga solo por lo que necesitas. Por Modelo. La marca de los luchadores. Y Board Boost Mobile. Nos mantiene conectados porque tienes las redes 5G más grandes del país. Si te sientes atrapado en un laberinto de trámites, TurboTax está aquí para ayudarte. Nuestros expertos bilingües están listos para guiarte. Y que al declarar tus impuestos, obtengas 100% de precisión y un máximo reembolso garantizado. Haz que tus logros cuenten. TurboTax. Ahora disponible en español.